y continuamos con más tutoriales de cuequitas de una selección de cuequitas hoy vamos a hacer flor de naranjo flor de naranjo igual está en Z menor es la misma secuencia que quien es aquel pajarillo Re, si, do, fa, fa, sol, fa, la y G menor Pues empieza la introducción, empezamos con do mayor Do mayor, fa mayor, la séptima, G menor Do mayor, fa mayor, la séptima, G menor La séptima, G menor, la séptima y G menor Empieza a cantar de G mayor Desde menor, flor de naranjo, así, bemol De do mayor, blanquito florece, fa mayor De nuevo de do, amor de cholita, cholita Siempre permanece, ahí Amor de cholita, momita, siempre permanece Flor de naranjo, desde menor, flor de naranjo, así, bemol De do mayor, blanquito florece, fa, amor de cholita, guauita, y a fa Siempre per la séptima, así, bemol Permanece, ahí Amor de cholita, guauita, siempre permanece Y la quimba Junto está, papá, muy Ah, si, bemol Estrella, cusun, ch, de do, a fa Estrella, cusun, ch Oficio, dedo Oficio, y achaco, y guauita, y a fa Cazara, cusun, ch Se hace menor De do Oficio, y achaco, y guauita, y chulita Y también La séptima Cazara, cusun, ch Y para hacer la, 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 y lo mismo La, ira, la, 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 ira La bisecuencia Do, fa La, ira, la, 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 la La séptima, y ze menor Oficio, dedo Y achaco, y a fa La séptima, ze menor La séptima, ze menor La séptima, ze menor Eso sería, digamos, las notas No son tan complicadas Solo hay que aprender, digamos, de memoria Y tratar de hacer Hay que practicar, digamos Para que sea más automatizado Al principio, obviamente Todo quiere No se puede hacer, digamos Ambos quieren hacer la misma cosa Eso sería Bueno, suscríbanse al canal No se olviden dar sus comentarios